Para hacerte bien Voy a andar entre tu piel Voy a redimirte ante esta sensación Sé muy bien Que mi acción arde el ayer Ya no es parte del camino que transitas Y a la vez Yo podré entender Todos los momentos en los que perdí Sin tu amor No hay una razón Y los árboles no crecen bajo el sol Dime ya Cuánto tiempo beberás De estas sombras que dejé Hace tiempo en el camino sin saber Para hacerte bien Voy a andar entre tu piel Voy a redimirte ante esta sensación Sé muy bien Que mi acción arde el ayer Ya no es parte del camino que transitas Y a la vez Yo podré entender Todos los momentos en los que perdí Sin tu amor No hay una razón Y los árboles no crecen bajo el sol Dime ya Dime ya Cuánto tiempo Dime ya Liberabas De estas sombras Que dejé Hace tiempo en el camino Sin saber Sin saber Dime ya Dime ya Cuánto tiempo Dime ya Cuánto tiempo Me mirabas De estas sombras Que dejé Hace tiempo en el camino Sin saber Sin saber Sin saber Gracias por ver el video Gracias por ver el video